La lista de ingredientes para ese queque de avena con chocolate. Usted va a necesitar... Para el queque, cuatro huevos, media taza de harina, media taza de cocoa, una cucharada de polvo de hornear, media taza de azúcar, una taza de avena, media tacita de leche y una cucharada de esencia de vainilla. Oye, corregime si me equivoco. Te corrijo. Pero, ¿esencia con una S o era S-C? No sé, ya sé. Es vainilla, vainilla, como quiera, no pasa nada. Lo que pasa es que en cuarentena tenemos mucho tiempo para pensar, loco, todo el día estoy analizando las cosas. El otro día me dije, ¿saben qué? Estoy haciendo ejercicio en casa. Y puse a pensar, dije, pero ya no es lo mismo, viste, los fierros, cuando me voy a ir al gimnasio, hago elongación, todo. Así que dije, ¿cómo reemplazo eso? Agarré dos mochilas que tenía por ahí viejita, las llené de documentos viejos que ya no uso, peque, 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 wiki, más o menos el mismo peso, y ahí está. Hombros, bíceps, tríceps. Una buena idea, con dos mochilas viejas. Ahí así, espaldita y así para abajo. Buena, me gusta. Podemos hacer hasta con bolsa de papa. Vámonos con Pablo de una vez, arranquemos con este queque. Cocinemos entonces. Vamos a comenzar con este queque de avena con chocolate. Tengo aquí leche, se van a dar cuenta que no tiene materia grasa, no tiene aceite, no tiene mantequilla. ¿Por qué? Porque queremos abaratar costos y que no sea mucho más económico. Así queremos estar leche sin materia grasa. Tenemos acá, me encantan los chichis del chichi, no les comprendemos, pero igual los reímos. Tenemos aquí un poco de leche, vamos a añadir cacao, cocó en polvo o el refresco ese mismo, el que le añadís a la leche también sirve. Le colocamos todo. Lo único que varía de estos tres es el nivel de azúcar. Le colocamos la avena, esta es avena instantánea, igual en la leche. ¿Por qué le colocamos esto? Oye, Pablito, la avena, ¿se la comes así tal cual te la dan, por ejemplo, cuando te la dan en subsidio? ¿O hay que calentarlo, echarle agüita, alirlo? Mira, esta de acá no te preocupes porque primero la estoy hidratando en leche y segundo es que la voy a llevar a horno a una cocción, o sea que se va a hidratar y se va a cocinar. Si tenés instantánea o si tenés natural, cualquiera de las dos te va a servir. La idea es que te animes a cerdo. Mira, lo hidratamos primero, esto vos lo podés dejar unos 10 minutos y te va a quedar una consistencia pastosa. Esto es lo que nos da el cuerpo de lo que viene a ser el queque. El cuerpo del queque. El cuerpo del queque. Bien, el cuerpo del queque. El cuerpo del queque. La avena lo sabe. Entonces, vamos a colocarlo, vamos a dejarlo un rato a un lado. Colocamos cuatro huevos. Ya. Esto depende del molde también, les voy diciendo. Vamos a añadirle un poco de azúcar. Ahí lo tenemos y vamos a mezclarlo con nuestro robot de cocina. Lo que tenemos que hacer es que el huevo duplique su tamaño con el azúcar para que esto nos añada esponjosidad a nuestro queque. Muy importante este paso, no saltarlo porque si no el queque nos puede quedar aplastado, fofo o muy pero muy duro. Entonces, usted lo va integrando hasta que nos duplique o triplique el tamaño. ¿Se fijan ahí las burbujitas que se van armando al fondo del bol? Eso es lo que estamos buscando. ¿Cuál es el punto? Ahora te digo. No, pero vete que hay siempre punto letra, punto no sé qué. Este no es necesario. Hasta ahí lo tenemos. Voy a agarrar y volar los guantes para seguir con la resta. Espera, ¿sabes lo difícil, Chichi, que es encontrar guantes del tamaño de mi mano? Bueno, y eso te lo voy diciendo como experiencia propia. Ah, él tiene manos grandes. Del tamaño de mi mano es muy difícil encontrar guantes, parece que... Mira, ahí lo tenemos. Secamos un poco. ¿Vos sos de dedo largo o de mano grande? Mira, ahí está. ¿La ves? Es bien grande. O sea, vos para nadar no pataleas. Más o menos. Y encima los brazos son larguísimos. Sí, sí, sí. Ahora entonces ya tenemos los huevos batidos con el azúcar. ¡Es un orangután! Le vamos a añadir nuestra mezcla de avena, cacao y leche. La añadimos a nuestra mezcla. Se van a dar cuenta que es una ruta súper fácil. Lo interesante de esta es que no usamos nada de aceite en materia de grasa, manteca y lo repito. Ahora mezclamos, siempre que hagamos un queque mezclamos en forma de ocho. Yo le digo ocho por la forma que hacemos cuando utilizamos la paleta o forma envolvente. Mira, ahí. Hacemos un ocho, si lo pueden ver. Y esto es para que no se bajen las burbujas de la mezcla. Entonces, ahí lo tenemos. Ya lo tenemos bien integrado. Acá le voy a añadir un poco de vainilla. En la harina le voy a colocar el polvo a hornear. Siempre me gusta juntar los ingredientes secos. ¿Qué me refiero con ingredientes secos? Todo lo que es harina, polvo a hornear. Si tiene un poco de fécula, también. Bien, le colocamos todo acá y lo juntamos todo. Aclaro que esto está previamente cernido. O sea, lo pasé por un colador. ¿Por qué lo pasé por un colador? Lo mismo, para que nos quede esponjoso. Entonces, vamos integrando. Y ahora repetimos los ocho que estamos diciendo. Vamos ahí, integrando. Es muy importante. Pablo, la forma de batirlo es importante. Es importante. Porque si yo agarro y le meto una cuchara y le doy a toda velocidad, voy a bajar todas esas burbujas de aire que me formó el huevo y que tardé tanto en integrarlos. Lo que estamos buscando es que usted integre de abajo hacia arriba. Y por qué mucho, para que pueda ser en toda la mezcla. Mirá, fíjate el movimiento que lo tengo de abajo hacia arriba. Yo lo estoy haciendo en el baile para que la gente se ubique, mirá. Hasta ahí lo tenemos. Tengo un molde. Este molde es de inoxidable, de antiadherente. Le puede poner a este un poco de aceite. Y si no, lo de siempre. Materia grasa y harina. ¿Tiempo de cocción y temperatura? Depende del molde que vaya a cocinar. Pero más o menos unos 180 grados a 35 minutos. Perfecto. Bueno, igual con la experimentación y el tiempo, uno como que... Porque esto de la pastelería, digamos, todo esto... Es como que muy exacto y hay que probar una y otra vez. No siempre te sale bien a la primera, digamos. Es verdad. Es como el primer panqueque. Siempre sale mal. Gracias, Maradito. Y esto lo va a llevar entonces al horno 180 grados, más o menos 1, 35 minutos. Pero varía de acuerdo al molde de que usted vaya a hacer. Por ejemplo, para mostrarle las diferencias, yo hice un babyqueque. Mirá, por favor, el tamaño de esto. Es súper chiquito. Este va a estar en unos 15 minutos. Pero con tu mano gigante se ve chico igual, digamos. Pero este va a estar en unos 15 minutos. Me gusta porque es mucho más práctico, ¿me entendés? Entonces, lo que vamos a hacer es desmoldarlo directamente. Finalmente, me voy a ayudar con la parte de atrás de una cucharita. Desmolde, desmoldearlo. Sí, yo sigo usando para ver si el queque está cocido, lo de siempre, lo de las abuelitas. ¿Qué? El palito. A mí me encanta. A mí me encanta. Yo siempre lo pincho. Pero si sale húmedo o manchadito, le doy un poquito más. Pero yo siempre uso eso porque digo que las abuelitas sabían. Esos consejos no son por nada. Entonces, ahora le damos aquí la vueltita. Vamos a golpear un poquito. Creo que soltó. Ahí lo tenemos. Esperá, esperá. Muy bien. Esperá un poquito más por si acaso, ¿eh? Ahora sí. Y mira. Ahí lo tenemos el quequecito. ¡Cinny, queque! Listo. Queque de avena y chocolate. Queda con chocolate. Y ahora lo vamos a decorar. Lo voy a poner acá. Está entre una donut y un queque eso. Mirá. ¿Con qué lo decoramos? Esta vez no le puse muchas cosas. ¿Por qué? Porque no tenemos todos chocolate. Yo no tengo chocolate en casa. Lo que sí puedo hacer es un poco de azúcar impalpable. Si no la tiene, hágala. Pon en el licuador el azúcar. Lo muele a máxima velocidad. Y le queda así. Azúcar impalpable hecha en casa. Lista para decorar. Entonces, vamos ahí. Le ponemos azúcar impalpable. Le damos un poco por acá. Para dar un contraste, uso un poco de canela. O de cocoda también me sirve. Pero me gusta. Si no le gusta canela, le puedes poner chocolate en polvo. Yo le pondría leche condensada. También. Si tenés, ponele. Si no, te podés añadir con esto. Ahí está. Mirá. Esta es una increíble opción. ¿Sabés qué, Chichi? ¿Qué? ¿Qué me ocurre? Este bizcochuelo base que ya hicimos con avena y chocolate. Lo podés partir y le podés poner un poco de dulce de leche. O en el centro, ponele dulce de leche. Y a todos esos cumpleaños que están pasando en cuarentena, que espero que tengan un excelente cumpleaños, háganselo, una velita y zapan. Tengo una idea loca. Contame. A ese mini queque le entra muy bien al centro. Hago tres alfavores que nos enseñó Francia hace rato. Lo pones al medio, lo embadurnas de dulce de leche y la vela. Pluk. Yo creo que la gente en su casa, la gente en su casa va a decir... Ya, sí, ya sé. Gracias por facilitarme la vida, Chichi. Oye, hágalo así, pócale dulce de leche y ya está. Me miran con cara de... Sí, ¿sabés qué? Yo me imagino una vela, aunque sea aquí en el medio, la cosa es que es así, me atreta la receta. Ah, claro. Pero ustedes le pueden poner cuatro colores a una torta, lo llenan de chocolate, chispita, crema y todas las uñañacas, y yo no le puedo mezclar nada. Pero es cuarentena. Todo el mundo tiene que empezar a cocinar conscientemente qué es lo que digo yo.